Música Música Vámonos, esos más pequeños que vemos aquí en el tránsito de la plaza Vamos a ver estos primer ancho para ellos de las fiestas de Marruecos Pardo Música Vamos a ver Y ahora sí, hacemos ya el desentierro Vamos otra vez hasta donde casi vino Venga todos corriendo, Jaime, a por ellos Música 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 Atención, aquí tenemos los novillos que serán lidiados esta tarde A las seis de la tarde Estos dos novillos acompañados de los cabezos de los hermanos Sánchez Del avance, del avance luego esta tarde Música Vamos otra vez hasta tarde Vemos allí estos dos novillos Vamos a brillar, una vez que la gente lo ha visto Y a continuación Ven a ganhar. Ven a ganhar. Atención, con el presidente Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!